Hola, hola. Buenas tardes. Hoy va a ser un día, un encuentro muy lindo, muy especial. Lo vengo sintiendo, lo vengo vibrando hace varios días. Estoy muy contenta. Y ahora, antes de invitar a la hermosa que va a venir hoy, quiero leerles algo. Estoy leyendo un libro de Ray Bradbury que lo admiro mucho, me encanta. Y este libro, Zen en el arte de escribir, lo venía buscando hace bastante. Y por fin lo encontré. Y bueno, habla justamente de escribir, ¿no? Él cuenta sus experiencias de cómo se transformó en escritor y... Todos los obstáculos que sorteó y tira consejos. Y está buenísimo. La verdad que este libro está mortal. Y bueno, la verdad que lo leería todo porque todo lo que dice es increíble, pero esto me parece genial. Dice... ¿Y qué se aprende escribiendo? Preguntarán ustedes. Primero y principal, uno recuerda que está vivo. Y que eso es un privilegio, no un derecho. Una vez que nos han dado la vida, tenemos que ganárnosla. La vida nos favorece animándonos y pide recompensas. Así que si el arte no nos salva, como desearíamos, de las guerras, las privaciones, la envidia, la codicia, la vejez, ni la muerte, puede en cambio revitalizarnos en medio de todo. Segundo, escribir es una forma de supervivencia. Ya lo decía este muchacho, ¿eh? Tan perdides no estamos. Estamos en la misma sintonía. Escribir es una forma de supervivencia. Cualquier arte, cualquier trabajo bien hecho lo es, por supuesto. No escribir, para muchos de nosotros, es morir. Debemos alzar las armas cada día, sin excepción, sabiendo quizás que la batalla no se puede ganar del todo. Y que debemos librar, aunque más no sea, un flojo combate. Al final de cada jornada, el menor esfuerzo significa una especie de victoria. Acuérdense del pianista, que dijo que si no practicaba un día, lo advertiría él. Si no practicaba durante dos días, lo advertirían los críticos. Y que al cabo de tres días se percataría la audiencia. Hay de esto una variante válida para los escritores. No es que en esos pocos días se vaya a fundir el estilo, sea lo que fuere. Pero el mundo le daría alcance a uno. E intentaría asquearlo. Si no escribiese todos los días, uno acumularía veneno y empezaría a morir. A desquiciarse con las dos cosas. Uno tiene que mantenerse borracho de escritura para que la realidad no lo destruya. Y sigue, pero me parece muy genial, ¿no? Si no escribís, el mundo le daría alcance a uno e intentaría asquearlo. Si no escribiese todos los días, uno acumularía veneno y empezaría a morir o desquiciarse. Uno tiene que mantenerse borracho de escritura para que la realidad no lo destruya. Hermoso. Zen en el arte de escribir. Bueno, nuestra invitada de hoy es Feli Colina. Estoy muy contenta porque con Feli como que fue una especie de intercambio orgánico que se dio cuando ella me llamó para que hagamos una versión con mi hermana de una canción de ella hermosa, sagitario, que menos mal que nos llamó porque nos hizo muy bien hacerlo. Y ahí yo dije, claro, al hacer esa canción, como que me introduje más en su universo, dije, qué hermoso, qué hermosa la letra, qué hermoso el mundo, todo. El paisaje, las sensaciones, todo lo que estaba proponiendo, ¿no? Y ahí, al toque, le dije que me gustaría que venga a participar, que venga a compartir. Y bueno, se prendió fuego, obviamente. Así que, bueno, Feli, para mí es una de las voces más verdaderas y hermosas, nuevas de nuestra música. Sus shows en vivo realmente son muy impactantes. Tienen una fuerza y una potencia enorme que la ves y es un gatito tierno. Y después la ves en el escenario y decís, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó eso? Esa es la sensación. Muy cautivadora, muy cautivadora, hermosa. Recomiendo mucho ver, ahora de la forma que sea, conciertos de Feli. Y escuchar, escuchar su música y escuchar lo que dice, que dice cosas hermosas. Y además ella es de salta y eso hay algo que me siento como, siento una afinidad muy grande, ¿no? Como ser de otro lado y donde la naturaleza realmente aporta mucha información en su arte. Y donde se refleja esa esencia, ¿no? De haberse criado ahí, con otros tiempos, con otros ritmos. Con otra, con una forma distinta de contemplar las cosas. Así que bueno. Voy a llamar a Feli. ¡Hola! ¡Hola, linda! ¡Hola, hermosa! ¡Qué lindo todo lo que decís! ¡Muchas gracias! ¡Qué hermosa! ¡Me re emocioné! ¡Estoy muy contenta! ¡Yo también! ¡Qué divertido, ¿no? ¡Sí! ¡Re divertido! ¡Sí! Además, estoy muy contenta de todo lo que venimos hablando. ¿No sabés lo que me inspiró nuestros mensajes de WhatsApp? ¡Sí! ¡A mí también! ¡Me quedé repensando! Venimos con Feli hace varios días como pensando, ¿no? Con cada invitada, bueno, siempre está ese momento que yo siempre les cuento, ¿no? Que para mí es casi lo más importante de todo, que es conectarnos y empezar a ver desde qué lugar nos vamos a compartir ahora, ¿no? El día de hoy. ¿Qué es lo que tenemos ganas de transmitir y de compartir con las demás personas? ¿Qué nos está haciendo pensar, reflexionar, etcétera, ¿no? Y de repente nos fuimos por una, nos metimos en una muy profunda con Feli. ¿Creeiste? A mí algo que me gustó mucho... Primero, quiero saber de qué signos sos. Tirame de qué signos sos. Escorpiana. ¡Ay! ¡Gracias! ¡Claro! Si no tienes el escorpio, listo. Dejo de creer en los astros. Ya está. Tengo todo el escorpio. ¡Ah! Escorpianísimo. ¡Claro! ¿Tenés todo en escorpio, en serio? No, no tengo ni el ascendente, ni... O sea, tengo muchos planetas en escorpio. Tengo una acumulación, una patota en escorpio. Pero tengo bastante leo también, y tengo ascendente en acuario, luna en leo, hay un par de planetitas más en leo, pero casi toda la carta está acumulada ahí en escorpio. ¡Qué lindo! Yo igual amo a escorpio. Es mi ascendente. Lo amo mucho. ¿Esto ascendente? Sí. ¿Vos sos Géminis? Tauro. ¡Tauro! ¡Ah, mirá! ¡Qué complementaria! Sí. Tauro con ascendente en escorpio. Y escorpio para mí es como, para lo que hacemos nosotras, es muy compañero, es como... ¡Da mucho material! Sí, sí, da mucho material. Hay mucho ahí. Sí. Bueno, eso, como que me encanta eso de lo que percibo de vos y de tu arte, ¿no? Que es re escorpiano. Este, re escorpiano, muy profundo. Y quiero como empezar a introducir un poco lo que hablábamos el otro día, bueno, que venimos hablando en realidad, que me dejó pensando. Algo que decíamos con Feli era que el poder de la transformación. Claro, re escorpiano el tema también. Ahora que lo pienso. Claro, re escorpiano. Como, ¿yo soy o yo estoy siendo? Eso me quedó muy grabado. Que es algo que hablo mucho con mi analista también, ¿no? Sí, yo también. ¿Sí? Sí, sí, sí. Como esta cosa de que no somos, estamos siendo todo el tiempo, ¿no? Sí. Y entonces en el estar siendo, hay una permeabilidad, digamos, para poder desarrollar la propriocepción, ¿no? Del cuerpo, del espíritu, de la mente, de la transformación también, de poder permitirse cambiar, de poder permitirse morir en un montón de aspectos y renacer en un montón de otros. ¿Sí? Dejarse morir. Sí. Porque también, como a la hora de crear como esa visión propia y de crear tu personalidad, que es todo el yo soy, uno también se aferra a lo que uno es inconscientemente, como que algún lugar de uno no está dispuesto a contradecirse, ¿viste? A dejarse morir. Y bueno, y lo lindo que es cuando lográs darte cuenta que eso, que simplemente tenés que dejar morir una parte puya y está bien que así sea, o sea, es ser, seguir como el ritmo de la naturaleza misma, ¿viste? Como lo que decíamos ayer, las flores se mueren en el otoño, y en el invierno mueren, mueren, y en la primavera resurgen, y así funciona todo lo que conocemos, ¿por qué nosotros vamos a funcionar de una manera distinta, no? Si somos parte de eso. Algo que vos me dijiste que me quedó muy grabado también fue como, la única flor que no muere es la de plástico. Me dijiste, como que lo que no muere, claro, es lo que no vive. Claro, tal cual. Es tan simple como eso, ¿no? Sí, tan simple y tan complejo. Sí, tan simple y tan complejo, porque qué difícil que es muchas veces dejar morir ideas o concepciones de nosotros mismos, para darle lugar a otras cosas, ¿no? Y sobre todo, porque está re bueno pensar esto en este contexto. Sí. Donde se están muriendo un montón de cosas por dentro y por fuera todo el tiempo, ¿no? Y como que... Sí. En un punto estamos siendo invitades a morir. Re, re. Totalmente. Creo que estamos como en un momento así de la humanidad, en la que tal vez necesitamos más de construir que construir, morir que crear, ¿viste? Morir es crear igual, o sea, a partir de la muerte uno tiene que, uno vuelve a crear inevitablemente. Pero como un momento muy de dejar, de dejar morir varias cosas. Y también, con todo esto ponerle de la pandemia, como al límite, ¿viste? Como realmente dejar morir mucho, mucho más literalmente, muchas cosas. Que bueno, que también ya le tocaban reciclaje, ¿viste? Así que, sí. Creo que estamos así en un momento de mucha muerte, que siempre es doloroso el cambio, bueno, acá dicen cambiar la piel, el cambio de piel creo que es re doloroso, ¿viste? Por eso también uno no se lo permite, muchas veces, le tiene miedo. Pero bueno, cuán necesario es también. Sí, sí, es muy necesario. ¿Vos sentiste en este momento que algo de lo que vos pensabas o creías se cayó? ¿Sentiste algo como concreto o no tanto? Yo creo que, como buena escorpiana, muero todos los días, ¿viste? De alguna forma. Muero todas las noches. Pero sí, o sea, por ejemplo, me pasó, creo que una de las así corrientes de pensamiento o ideas que más me atravesaron y acompañaron en este último tiempo fue todo el feminismo, ¿no? Entrar al mundo del feminismo. Realmente me cambió, o sea, me cambió la visión de las cosas, de la vida, cada vez descubro más cosas y qué sé yo. Pero también me tocó encontrar el lado B de todo eso, ¿viste? Como cuando uno, yo, murió una Feli para dar paso a Feli con feminismo y a la vez murió esa esa primera esa primera Feli feminista para dar paso a otra que que tal vez también ese cambio de piel estuvo estuvo duro también porque era muy estar de una vereda o de la otra y de repente yo quería andar por la calle y ver cómo era una vereda y cómo era la otra y tal vez construir mi propia percepción de las cosas, ¿viste? Y también cuando hay ideologías tan tan grandes tan tan construidas, ¿viste? Y que en realidad con la ilusión de construcción porque todavía estamos construyendo el feminismo pero parece estar tan construido que es como que está el es difícil llevar la teoría a la práctica sin que un poco muera muera la teoría o sin que un poco muera la práctica entonces como es encajar toda esta teoría que me ayudó que me alucinó que me alucina me sigue ayudando a ciertos momentos prácticos en los que yo sentía que no terminaba de abarcar del todo algunas cosas siento que dentro de mí rompí el feminismo pero para que crezca ¿viste? Lo quise nada como la cáscara de huevo ¿viste? Para que crezca el huevo por el pajarito se tiene que romper la cáscara de huevo y van a ser un pajarito buenísimo genial mejor todo de lo mismo pero se tiene que romper para que vos puedas crecer en eso también o sea para que vos puedas crecer en el feminismo o en cualquier tema que te atraviese totalmente hay que romper todo el tiempo ese cascarón porque totalmente das espacio a nuevas formas de pensamiento si vos te quedás con algo en que estás en una idea no hay lugar para nuevas formas de pensamiento y para que eso que te está atravesando y que te resulta tan importante siga evolucionando adentro tuyo ¿no? claro sí, sí, sí y se convierta en una en una cosmovisión propia también con el no sé con los sabores de uno y aplicado a la vida de uno y darse el tiempo también viste muchas cosas que tal vez no sé creo que el juicio es lo que me pone en jaque en ese tema cuando hay que juzgar cuando llega la hora de señalar con el dedo y ahí es muy difícil porque hay muchas cosas que todavía no sabemos de qué vienen de qué son entonces por ahí te equivocás en juzgar antes de tiempo o o te equivocás en tomar demasiado de liviano una cosa viste como nada que son al final las cosas que terminan matándote y haciéndote renacer como bueno en la astrología por ejemplo las cuadraturas tipo que se pongan en jaque dos planetas que lo que crees con la mente y lo que sentís con el con el corazón de alguna forma choque para para encontrar así teorías más que abarquen que te abarquen más y que abarquen más casos y que abarquen más realidades me pasó con el racismo también ahora que hubo como todo ese despliegue del con lo de Floyd Floyd George Floyd ahí va entender también como por ejemplo fue la primera vez que me sentí como un varón tratando de aprender feminismo ¿viste? o sea siempre esa cosa de chela autocrítica y qué sé yo y yo seguramente tengo un millón de cosas racistas que no me doy cuenta que no percibo y mi mi primera reacción fue decir yo no soy racista pero después viene todo un trabajo de años y años de ver de qué estoy hecha ¿viste? y a partir de esta nueva idea que dejo morir y que sigue viviendo sí sí años años de qué estás hecha y de qué están hechas tus antecesores y toda tu historia también 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 es muy complejo y nuestra generación justo estamos como la generación medio bisagra entre ese pensamiento más viejo que ya está re obsoleto de encasillar todo en una cosa y totalmente libre digamos totalmente creo que ese es el jaque o sea como que ahí nos como que venimos a romper con lo que ya venía construido pero con la metodología antigua ¿viste? como si estaríamos creando nuevas cajas en vez de decir che no si estamos tratando de romper las cajas es una generación loca sí todas las generaciones son bisagra sí es cierto eso es verdad claro para mí por eso vivo en esta generación claro porque es la propia claro pero sí me parece re interesante esto que estamos diciendo y que un poco es ya como introduciéndonos a poquito en el ejercicio en los temas en el tema justamente habla de de esto ¿no? como de un poco dejar morir para para renacer ¿no? ¿querés que empecemos? vamos me encanta bueno entonces tiene tiene distintas partes ¿no? del ejercicio claro así es lo primero que me dijo Feli en un momento fue ¿y si hacemos una carta de despedida del mundo? carta suicida directamente te propuse como bien escorpiando me tiró esa y yo me quedé como ah la 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 como también buena me gusta me gusta vamos a ver cómo lo encauzamos a esto ¿no? entonces se nos ocurrieron distintas cosas que no vamos a revelar en un principio lo vamos a ir revelando a lo largo de la progresión del ejercicio pero entonces en vez de pensar en una carta de estudiar el mundo vamos a a responder unas preguntas para empezar que son tres preguntas antes de morir de morir en esta forma puede ser ¿no? bueno ¿sí? de morir en cualquier forma exacto también puede ser la muerte física también también todo otro viajazo pero sí cualquier tipo de muerte sí la muerte física la muerte de los pensamientos la muerte de lo que sea la muerte de lo que sea la muerte de un vínculo la muerte de la muerte ¿no? sí o de despedida del mundo como de tu mundo como lo conocés en este instante ¿no? sí re entonces las tres preguntas las digo yo o las decís vos a ver decílas vos que seguro las tenés anotadas son ¿qué te llevas? ¿qué dejas? ¿y a dónde vas? había una cuarta que a mí me gustaba que era como ¿cómo te gustaría ser recordada o recordada por vos misma o por los demás? me guste esa cuarta pregunta pueden meter la cuarta o no pero ¿qué te llevas? ¿qué dejas? ¿a dónde vas? vamos a hacer recordades ¿ok? entonces simplemente primero vamos a responder esas cuatro preguntas ahora ¿qué te llevas? como siempre digo les recuerdo podés hacer una lista de las cosas que te llevas o podés escribir lo que sea ¿no? no tiene que ser me llevo una planta me llevo puede ser una lista de cosas o puede ser un flash total lo que quieras claro también dependiendo de qué tipo de o si por ejemplo claro si te llevas si te llevas una planta que puede pasar también desde ese plano re físico por ejemplo yo ayer pensaba el caso más en la pregunta ¿qué dejas? yo siempre digo quiero que cuando muera quiero que me tiren a una fosa común ¿viste? para mí tipo los cajones el velorio todo eso es medio antinatural entonces dejar mi cuerpo en forma de abono para la tierra en forma de huesos que podrán estudiar en forma de órganos que le servirán a alguien y eso puede ser una metáfora para también no sé dejar dejar tu tu personalidad dejar tu tu identidad tu qué sé yo exactamente por eso puede ser algo como más más poético o más un relato o más una lista de cosas literalmente lo que quieran esto tiene una parte B digamos no es que es el escrito final por eso como realmente traten de bajar las ideas de lo que se llevarían de lo que dejarían de a dónde vivían ¿no? todo eso que después sigue digamos pero vamos con esta parte primero ¿les parece? me encanta hermoso a pensar ahora a escribir a escribir listo a disfrutar del silencio maravilloso ¿qué? no 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 estoy intensita las preguntas ¿qué? no 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 Gracias. 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 ¿Qué tal? Bien. Ya medio que... Hay algo, ¿no? Ya hay algo. Preparando la mochi, pone. Real. ¿Cuándo nos vamos? Claro. Da para quedarse pensando, ¿no? En qué nos llevamos y qué dejamos, me parece. Es como... Sí, sí. Una pregunta larga, larga de responder. Muy existencialista. Sí. También, creo que, ¿qué dejas? Es para la decisión de terapia. Te juro que sí. ¿Cómo? ¿Qué dejas? Me parece la... Como... Ponele, yo lo tomé como la muerte física. O sea, la muerte... La muerte humana. ¿Y qué dejas? También es un poco qué quisieras dejar, ¿viste? Lo que dejo hoy, tal vez no me alcanza. Así que también incluí lo que quisiera dejar. ¿Querés que leamos y después vamos a la otra parte? Dale. 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 Bueno. Yo fui muy breve, tipo muy de palabritas, pero también abierta a que lo desarrollemos. Yo para tener una guía nomás. Pero, ¿en qué te llevas? Bueno, afecto, experiencia, entendimiento, el llanto, la risa, el amor, la violencia, la mirada, la caricia, los besos, las peleas, todo menos cosas, puse. Por esto que te decía, como... Bueno, yo no quiero ni estar vestida muerta, ¿viste? Como así. Abono, abono para la tierra. ¿Qué me llevo? La guitarra y la fe, eso ya pensándolo más en vida. Qué lindo. Sí. Creo que con la guitarra y la fe me iría a cualquier... A cualquier muerte, ¿viste? A cualquier próxima vida. Bueno, todo lo que me habiliten los cinco sentidos, perfumes, sabores, sonidos, charlas, amistades, que entra en afectos, y esa es más o menos mi lista de eso. Hacemos pregunta a pregunta, ¿querés? ¿Qué te llevas vos? Yo lo hice medio amorfo, como todo junto. Ah, bueno, bueno, entonces te digo lo otro. Si querés. Dale. ¿Qué dejo? Sensaciones hechas, sensaciones consumibles por los cinco sentidos, o sea, dibujos, palabras, canciones, sensaciones, producción de sensaciones, digamos. Todo esto es un más espero que lo que realmente sé que dejo, ¿no? Pero coraje, por ejemplo, creo que tengo el ojo puesto y tengo bastante presente como tratar de generar valentía, ¿viste? Tratar de generar ese coraje para, no sé, para animarse a morir, por ejemplo, o para animarse a cosas. Fe también. Dolores, seguramente. Alegrías, seguramente. Me gustaría dejar más plantas. Me gustaría también, por ejemplo, quiero antes de morir, tratar de articular una forma de convivencia más comunitaria. Por lo menos en mi entorno pequeño, ¿viste? Como plantar, tratar de plantar esa idea, por lo menos en la gente que me rodea. No sé, que nos ayudemos, que podamos criar hijos de a muchos, que podamos crear casas, generar comida, tener charlas, vivir de a muchos, vivir en equipo. ¿Qué dice? Bueno, espero poder tener un poco más de poder para poder, que esto lo estuve charlando con una amiga hace un rato, tener poder de cualquier tipo para poder repartirlo como una mamá que tiene una olla de guiso y 20 platos y los tiene que repartir para que todos coman, ¿viste? De esa forma como, bueno, hay esto, lo repartamos en parte, que nadie muera de hambre, que tiene un poco eso también de comunidad. Ah, y nada más, eso anoté. Después, ¿a dónde vas? Y supongo que va a haber un descanso después de esto, ¿viste? Creo que la vida... Que la vida, o sea, creo que la vida humana es un tipo de experiencia, deben haber muchos otros tipos de experiencias en el universo y en, no sé, en otros planos, pero creo que después de eso hay un descansito, tal vez hay una reencarnación también. Puse como a la Matrix, como al todo, a la Tierra, a la Tierra misma. Y después, ¿cómo me gustaría ser recordada? Me encantó esa pregunta porque me pasó con gente que yo quiero mucho que falleció, de, hay algunos que veo una foto o acudo a su recuerdo y me genera lo mismo que estar con ellos, ¿viste? Como que me transmite, por ejemplo, un primito que cuando veo fotos de él me cago de risa, me río porque con él me reía, entonces me genera como esa risa. Y no sé, me gustaría que mi recuerdo genere el mismo calor que tal vez mi presencia. Eso. Hermoso. Muy bello. Muy bello. Bueno, a ver. Mío dice. El corazón, me llevo el instinto, el calor, algo del fuego, para que me encuentren en el humo. Dejo la piel en el suelo, uñas, pelos, los pensamientos reincididos, las vísceras, el suspiro preso. Me llevo el recuerdo como maestro, el ojo abierto. El cuerpo no, solo la sombra, que lo hace infinito. Una semilla. Dejo la flor. El rojo me lo llevo con la fuerza. Quiero recordarme en silencio, en el vigor ascendente. La voz ronca se viene conmigo, en uno de los recuerdos selectos. Como la esencia de la flor, que dejaré creciendo en el jardín. Voy a hacer el aire, adentro de otros cuerpos. Las líneas de la mano, para trazar senderos. Los espejos sembrados en el campo, que eternicen el cielo, para volver a acariciarlo, desde otra forma, en el viento. Voy hacia el caos, no sé dónde es eso. ¡Qué hermoso, qué hermoso! De ahí vamos a sacar los haikus. ¡Qué hermoso! Muy lindo todo. ¡Qué linda forma! ¡Qué hermoso! Me encantó, re inspirador. Y me encantó también, como lo transmitiste vos, como... ¡Vamos! Bueno. ¿Viste? Ahí me sale la cuariana. Sí, pero, ¿sabés qué? Primero, en tu música, y ahora vamos a pasar a la segunda parte, pero esto de que sea profundo, pero simple, es algo que siento que vos retenés, como que el decir en tu poética es como va derecho, ¿viste? Como, si bien es muy poético y hay mucha metáfora, igual es como profundo y directo, ¿viste? Directo. Y creo que esto que vamos ahora, la segunda parte del ejercicio que vamos a plantear, que es introducirnos un poco en el universo del haiku, que es poesía japonesa, lo que propone justamente también es esto, como una poética muy profunda y contemplativa y reflexiva, pero simple. ¿No? Sí. Totalmente. No se centra en la elocuencia de las palabras, digamos, ¿no? Como en la complejidad del texto, de la lírica, sino más en la complejidad del sentimiento, de las sensaciones, de lo que se contempla. Re, de la imagen, cómo una imagen te puede abrir un universo. Entonces se nos ocurrió, como teníamos muchas ideas de hacer distintas cosas, bueno, dijimos, hagamos estas preguntas y después, para alguna forma condensar las ideas, ¿no? Y resumirlas de una forma concreta y bella y poética, pensamos en los haikus, que para quien no sepa, qué son los haikus es un género poético de la escritura japonesa, digamos, que tiene una estructura, que igual muchas veces se rompe, pero que tiene una estructura de cinco sílabas, siete sílabas, cinco sílabas. Yo acá tengo, por ejemplo, este libro, que es el libro del haiku, que son recopilaciones de Alberto Silva, que es hermoso, que en realidad, se lo regalé a mi mamá, que está por ahí sobre mi mamá, y después se lo lloré y me lo quedé. Se lo lloré a te, el autorregalo, el clásico autorregalo. Se lo regalé y después me lo quedé. Pero, por ejemplo, un ejemplo de haiku dice, a la intemperie, el corazón al viento, el cuerpo helado. Eso es cinco, siete, cinco. Después igual, yo veo que muchas veces digo, despierto y vivo en este mundo, soy feliz. Afuera llueve. Este tiene, no tiene cinco, siete, cinco, tiene cinco, ocho, cinco, hay otros que tienen, no sé, otra cantidad de seis, cinco, seis, como que se plantea una estructura como sostén, pero después más o menos, ¿no? Es como cuando hacíamos las décimas el otro día, que también tiene una recontrastructura, pero... Entonces, lo que siempre plantea un poco es la contemplación, de hecho, algo como que se decía del haiku, es que es un arte de carácter pedestre, que los poetas de haiku eran caminantes. No, no es una forma de escritura para quedarse sentado en el pensamiento, sino que invita a abrir, ¿no? Y a caminar y... Escritura nómade. Exactamente. Tal cual. Exactamente. Entonces, eso es re lindo, ¿viste? Porque le da como un movimiento a la cosa. Y es como interpretar y traducir lo que estás viendo, ¿no? Es como, en un punto, como si fueses eso que estás viendo, porque lo que el haiku propone, que es algo re lindo, es como salir del propio yo, como del ego, digamos, sino como que lo que prepondera es la escena que se ve, que hasta, a veces, vos, digamos, como que vos podés transmitir lo que vos sentís, pero a través de esa escena que ves, y no de yo siento que tal cosa, digamos. Claro, claro. Llevar la... No, seguí, seguí. No, 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 por favor. Estoy viendo. No, como que también poder, eso, poner en una imagen una sensación, y no en primera persona. Claro. Como que la imagen hable sola. Exactamente. Sí. Entonces, ah, qué lindo, mirá lo que le habíamos puesto a mi mamá de... Le hicimos un... ¿De regalo? Ah, a ver. Solo ella es el comienzo de todo, la vida nuestra. Qué hermosas. Sí. 2013. Mirá. Entonces, como en un punto es como hacer una... Sí, cinco, siete, cinco son... Devolver, dice mi mamá. La estructura es... La estructura es cinco, siete, cinco. Cinco sílabas, siete sílabas, cinco sílabas. Puede tener seis, puede tener ocho, digamos. Más o menos. Es más, hay algunos que había agarrado para leerlas, que tienen cuatro renglones, cuatro versos, que dicen, por ejemplo, se alarga el día como mis ojos que se extravían escrutando el mar. De repente se rompe esa estructura. Pero como para tener una idea, sí, para tener una idea. Calma. Solo vagabundear. Solo disfrutar. El libro del haiku, Susana. Bueno, empezamos a escribir un haiku, puede ser uno o dos haikus para cada pregunta o sensación general que nos quedó, tres, cuatro, cinco haikus. Bueno, entonces puede ser eso, o depende cómo lo hicieron, o cómo lo plantearon la primera parte, escribir un haiku para cada pregunta, o dos haikus para cada pregunta, o haikus como más generales de todo el concepto, como quieran. ¿Dale? Ay, ay, ay. Gracias. 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 Tal cual. Gracias. 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 ¿Qué tal? Crinidos. Crinidos. Así como. A ver. Lea. Vale. Algo del fuego lleva al instinto al corazón. El cuerpo no, solo la sombra que lo hace infinito Hermoso Desde otra forma voy hacia el caos, no sé dónde es eso Piel en el suelo, las líneas de la mano trazan senderos Espejos sembrados dentro de otros cuerpos eternizan el cielo Y la esencia es la flor, recuerdo en silencio la fuerza en el rojo Hermoso, hermoso, hermoso Ahí estaban, estaban ahí los haikus Estaban ahí Qué linda, hermoso, hermoso ejercicio, me encantó Bueno, yo escribí dos Uno es El cuerpo en la tierra, alimente el árbol, que será guitarra Y el otro La flor crece, recordando de noche todos sus soles Qué belleza Qué belleza Hermosa Hermosa Y la flor crece, recordando de noche todos sus soles Oh, qué hermoso, el cuerpo en la tierra, alimente el árbol, que será guitarra Hermoso Hermosísimo Hermoso Muchas gracias Muchas gracias No, a ti Qué hermoso Qué hermoso Después Mantiene Y es hermoso Por YouTube Por YouTube Encuentro con Feli Y mandan el ejercicio y es hermoso Hermoso, hermoso Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Qué lindo Qué linda esta idea Qué hermoso Qué hermoso Es hermoso Hablábamos en los primeros mensajes de esto De la escritura por supervivencia Qué real, ¿no? Cómo Qué herramienta noble Sí Sí, porque además es como Además de que es una herramienta muy noble Es Es la invitación como más Para mí concreta De De Adentrarse en Vos misma, ¿no? Como en lo que te pasa En la reflexión En el presente Totalmente Estás en el presente Que estás viendo lo que te pasa Lo que pensás Lo que sentís Lo que ves Entonces Hay como Un encuentro súper íntimo Claro Una actualización también ¿Eh? Una actualización, digo Con uno mismo Exactamente Tal cual Es como una actualización Y eso no puede ser negativo nunca Entonces Es como Ese encuentro con vos mismos Es como meditar, ¿no? Por eso para mí El libro de Bradbury Que leía Se llama El Zen en el Arte de Escribir ¿No? Como En el sentido De que hacerlo Encontrarte con vos Es como meditar Es como respirar Es como volver a Es un ejercicio espiritual Exactamente Así que Es hermoso Es hermoso Estos encuentros Ya, bueno Vamos Dos encuentros Y es Tres meses Es un montón ¿Viste? A mí realmente Un montón Se transformó mucho Y a mucha gente Que se suma Todos los sábados Y que ya se creó Un vínculo Con un montón de personas Que no nos conocíamos Y que nos Nos empezamos a vincular Desde mandarnos Escritos Y Inspirarnos Y reflexionar Y Y todo esto Que esto Está creando ¿Viste? Y que es una Maravilla Una maravilla Qué belleza Estoy leyendo Hay unos Vuelve al piso Libre nació Y quiso morir De nuevo Este me mata Qué belleza ¿Cómo es? Vuelve al piso Libre nació Y quiso morir De nuevo Ay, guau I love Guau Libremente ya Léelo, léelo Libremente ya Viaje espiralado Mareado Feliz Qué belleza Acá hay haiku Acá hay haiku Encima, ¿o no? Hermoso Creo que sí Muy impecable Sí, sí, sí Mi ropa sucia Mi ropa limpia también Mi desnudo Uf Dejar disculpas Si no supe perdonar Si pude herir Todo prestado Todo prestado En realidad Eso queda acá No, no, no Impresionante Impresionante Este Es una así De la De mi filosofía de vida Todo prestado Nada me pertenece Qué hermoso Mal Qué hermoso Uy Estoy leyendo todo Gracias a vos Gracias a vos, Totí Fue un placer Qué hermoso Muy linda Ya nos juntaremos así Carne y hueso Sí, sin dudas A charla de la vida Sí ¿No? Espero Con muchas ganas Muchas gracias Gracias hermosa Hasta pronto Acá estoy Hasta pronto Dale Muchas gracias Gracias por Por el espacio Bueno Voy a seguir viendo Sigo de acá De espectadora Gracias